¡Suscríbete! 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 ¡Abronzo por los del Río! ¡Abronzo por los del Río! ¡Cratártelo bien! ¡Cratártelo bien! Mi gente, primero que todo agradecer a estos señores que nos han vuelto a esta ciudad en el mundo entero. Pero nosotros nos queremos cantar con ellos, y más si son de Sevilla. A la cuenta de tres. Yo quiero a todo el mundo bailando el baile de la Macarena, los bailes sin pierde. Ya no se mueve la cintura, ahora se mueve la cabeza. Y en donde dice... ¡Ey Macarena! ¡Como! ¡Como! ¡Mira! ¡Uno, dos, tres! ¡Mira! ¡Wegros goal! ¡Ag cheering ¡Mira, dos, tres! 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 ¡Gracias por lo mejor! ¡Abronzo por los del Río! Gracias.